¡Hola, babies! ¿Cómo están? Yo soy Mia y espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy. Y estamos haciendo hoy algo diferente, y es que voy a jugar solita un juego de terror. ¡Chan, chan, chan! En esta ocasión no está el team conmigo porque este juego es de un solo jugador, entonces vamos a ver qué es esta historia. Ya habíamos jugado este juego antes, que es como de historias terroríficas, entonces espero no morir, por favor. Jesús, María y José, ayúdenme. Y bueno, chicos, vamos a estar jugando el mapa de la Nightmare Next Door, que es el de una vecina extraña. Entonces, a ver si me deja leer la historia. Tengo miedo, estoy sola en mi casa, sin el team. Dice, ¿Entendieron? Yo creo que sí. Ok, se supone que tenemos vecinos extraños. Ay, no. Estoy teniendo miedo. Tienes un examen importante por delante, tienes mucho que aprender, pero ¿qué te detendrá? Ah, ok, yo estoy estudiando porque soy una persona de estudios. Ok, estoy estudiando en mi habitación. Esta es mi habitación. Hola, habitación. Tengo una tele. Descanso suficiente. Necesito ir a estudiar. Ok, ¿y qué hay aquí? Espero que sea un arma. Ah, es una caja de Roblox, un premio. Gané otro cajón. Otra caja de Roblox. Ok, listo. No hay nada que se pueda abrir por acá. Tengo que ir a estudiar. Y bueno, chicos, si les gustan estos videos de mí solita sufriendo, por favor, díganmelo en los comentarios. Creo que no hay nada interesante aquí en los cajones, ¿verdad? No. Ajá, ok. Voy a salir. Ay, perdón. Es que yo tengo los audífonos fuertes. ¿Para qué les subí? Ok, tengo que estudiar. Déjenme ver si no hay nada. Oh, vamos. Presiona Q para desbloquear el ratón. No puedo estudiar con este ruido todo el tiempo. Ok, debería darle al tipo de arriba un bala... Ah, no es cierto, un pedazo de mi mentira. A ver, estoy estudiando. Ahí dice que estoy estudiando. No alcanzo a ver porque ya no veo. Pero bueno, parece que pusieron música. Y yo tengo que ir a reclamarle al vecino. A ver, vecino, no invente. Son las 3 de la mañana. ¿Quién está escuchando música a las 3 de la mañana? Por favor. Uno quiere estudiar. Yo soy una persona de bien. No como usted que pone música a las... No sé, ¿qué horas de la madrugada? Ah, estoy afuera. Bueno, no es de madrugada, pero casi. Ok. Uh, vean qué bonito mapa. Creo que tengo que subir esas escaleras. ¿Por qué voy tan lento? Por favor, quiero ir más rápido. Vecino. Vecino, abrir. Ah, ok. Son más departamentos aquí. Vecino. Aquí no vive nadie. Vecino. Vecino. Ah, pues sí. Pues ando en la mera fiesta. O sea, aún estudiando y tú aquí. Acabándote esto. Oye, ¿qué te pasa? Presiona. Ok, ya. Pum, que dice. ¿Qué quieres? Ay, no inventes. Oigan, qué buenos gráficos tiene este juego, ¿eh? ¿Podrías bajar el volumen? Inútil. Siempre lo tienes insoportablemente fuerte. Llamas a esto fuerte. Ok. Sí, lo es. Es muy fuerte. Estás perturbando la paz de mi vida. Ahora, apuesto a que eres el único que se queja. Eres demasiado tenso. Sí, ¿qué es? Si el vecino dice que es demasiado fuerte, lo pensaré. Mira. Mírame. Espera aquí mismo. A ver, déjame pasar. Déjame pasar. ¿Un tiro? ¿Qué? ¿Quieres que te rompa la cara? Déjame pasar. Déjame pasar y vas a ver cómo te voy a dejar. Ok, no. Vean, hasta la puso más fuerte. A ver, vecina, por favor. Dígale que quite su música fuerte. Disculpe. ¿Está en casa? ¿Alguien ahí? ¿Aló? Vecinita. Vecinito. No puede ser. No, me está viendo. Me está viendo. Probablemente no esté en casa, dice. Ok, a ver. Parece que a menudo no están en casa. No en casa. Seguro que no es solo una habitación vacía. Por supuesto que no se quejan si nadie vive allí. No, no está vacío. A veces escucho la puerta abriéndose y cerrándose. No parece haber nadie por aquí hoy, aunque... ¡Oh, señora, señora, señora! ¡Oh, vean! ¡Uy, eso sí es modelar! ¡Eso sí es caminar! Punk. ¿Estaba en casa? Pues sí. Oiga, señora, señorita. Señor, señor, señor. Señor, señor. ¿Me volteé a ver? Señor, señor. Oiga, oiga. Dígale que le baja la música. Señor. Oiga, oiga, oiga. No, no. ¿En serio? ¿En serio se va a ir? La seguiré. No sé si seguirla. Señor. Señora. ¡Ya no la puedo seguir! Necesito que este juego sea más rápido. Ay, sí, estaba en casa, señor. Ok, estaba en casa. También se veía un poco raro. Esa es la primera vez que la veo. ¿Por qué todo el negro? ¿Qué está pasando? ¿Podrías discutir en otro lugar, por favor? Ok, no, ok. No, oye, no, no. Uy, me pasé a su casa. Me tenía que pasar. Ven, está viendo Roblox. Está jugando videojuegos. Oigan, ¿cómo le apago la música? Le voy a desconectar el switch. A ver, bueno, un montón de platos. Óyeme. ¿No te enseñaron a lavar platos? A ver, ok. Mira, me voy a poner enfrente y no ves nada, ¿eh? Ay, déjenle bajo a esto otra vez. Mira, no te voy a dejar ver hasta que me dejes ver. Que diga hasta que me dejes estudiar. Ay, creo que no va a parar, ¿verdad? Ok, me largo. Pero porque yo quiero largarme. No porque tú me lo estés diciendo, ¿eh? Me voy porque quiero. Adiós. Ya me estoy yendo, ¿eh? Ya me fui. Ok. ¿Una señora? Señor, señora, señor. Es una señora. Oiga, señora, ¿qué pasó? Oiga, oiga, tengo que hablar con usted. Disculpe, ¿puedo preguntarle algo? La música fuerte de este departamento también te molesta. Bueno, un poco, pero nuestras habitaciones están separadas. Deberías preguntarle a tu vecino. Es candeloso. Acaba de irse. ¿Y no hay nadie más? ¿A qué te refieres? Ah, estoy bastante seguro de que más mujeres están viviendo allí. Un grupo extraño. Todos tienen una figura diferente. Pero se visten completamente de negro. Ya no sé ni cuál soy yo ni cuál es ella. Y nunca dicen nada. Ni siquiera un hola. Sí me consta. Yo la vi hace rato. Muy hostil si me pregunta así. Señora grosera. Ah, sí, eso es todo, querido. Todavía tengo trabajo por hacer. Que tengas un buen día. Gracias. Que tengas un buen día. Ok, todo es extraño. ¿Quiero pasar a su casa, señora? Oh, sí puedo pasar a su casa. Pero realmente no me ayuda con el problema del ruido. Será mejor que regrese a mi habitación para intentar estudiar más. Esta señora está haciendo, no sé, gráficos de Excel. Señora, ok. Su trabajo es muy importante. Ay, tiene un perrito. O un gatito. Vean, ella sí tiene su casa arreglada. Ok, bueno, me voy. Ahorita donde me salga algo veo. Voy a llorar. Uy, miren, quiero unas papas. Tengo hambre. Ok. Ok. Ok, aquí no hay nada. Todavía en verdad. Quiero estudiar. Vamos a cerrar la puerta. A ver. ¿Cómo voy a estudiar así? Oye, la música se detuvo. Oh, genial. ¿Qué pasó? Después de todo ese problema que me dio, oh, bueno, por fin puedo estudiar un poco. Ok, ya estudiemos. Quiero estudiar un ratito. Uy, ya se hizo de noche. Ahora sí es tarde. Ok. Tranquila, mía, tranquila. Bien. Parece que ya terminamos. Ya está oscuro. Realmente podría usar una bebida. ¿Usar para qué? Voy a comprar refrescos. ¿Usar qué? Para beberla nada más, ¿no? Ok, esta puerta no se abre. Uy, mira el baño. La habitación, muy importante. Ok, tengo un baño y está mi cuarto y todo, ¿no? Ay, ¿qué se hizo? Estoy escuchando cosas feas. ¡Ah! Estoy escuchando cosas feas, mamá. Uy. Ok, tengo que persinarme antes de salir en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Mamá, ¿eres tú? Mamá. No, no es mi mamá. Ok, ya. ¿Yo o qué tú? Yo no saldría por nada, ¿eh? Pero eso es lo que yo opino. Es ese tipo de arriba. ¿Qué está haciendo allí? ¡Ah! ¡Está triste! Punk. ¿Dice qué? Oh, eres tú. No te acerques vigilosamente a mí de esa manera. ¿Qué te ha metido? ¿Qué? ¿Qué te ha metido qué? ¿Qué? Eres blanco como una sábana. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Esa señora está al lado de mí. ¿Qué les pasa? ¿A qué te refieres, vato? No tiene sentido. No sé cuánta gente vive allí, pero nunca hacen un solo sonido. Y con estas finas paredes... Ay, sí, pues sí. Pues tú, ¿por qué haces un chorro de ruido? Al menos poder escucharlos hablar o moverme o algo así. Me estoy volviendo loco. Oigan, este señor le vuelve loco no escuchar ruido porque suena escandaloso. Señora, le estoy hablando. No la dejo pasar, ¿eh? No la dejo pasar. No, 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 no. Sobre mi cadáver pasa. No va a pasar. No, ¿qué? Ok. ¿Tengo que ir a hablar con esa señora? ¿Quiénes son? ¿Qué cosas están haciendo al lado? ¿Qué están haciendo para que ni un solo sonido se filtre por esa pared? Voy a volver a mi habitación. Nos vemos. ¿Debería volver a mi habitación o debería subir? Bueno, no. Yo no voy a subir a ver qué está haciendo esa señora. No, ni loca. Mejor la cierro. Ok, voy a volver a mi habitación. ¿Él era el que tenía que volver o yo era la que tenía que volver? A ver, no tengo idea. Me voy a encerrar. Mejor me encierro. Ok. ¡Ah! ¡Qué chorro ruido! ¡No! ¿Cómo que no hacen ruido? ¡Hasta eres un chorro de ruido! ¡Ay! No, no, no. ¿Qué fue eso? ¡Fue un grito! Sonaba como si viniera de arriba. Ok, soy fuerte, valiente y fuerte y más fuerte. Ya no está el señor. ¿Señor? Señor. Señor. ¿Qué es eso? ¡Ay, un gatito! ¡Qué bonito! ¡Ay, dice Mau! ¿Necesitamos agua bendita aquí? Vecino. Mamá. ¿Hola? Hola, vecino. ¿Estás bien? ¿Todo chido? La puerta parece estar abierta. Mamá. No, que no me salga nada. No. ¡Pauli! ¡Pauli! ¡Pauli, acompáñame! Ok. ¡No! ¡El videojuego tan caro que estaba! Ok. Esto es raro. Sí es raro. Es un completo desastre aquí. Y nadie está en casa. ¡Ah! Debe haber sido el viento. ¡Sí! El viento. Mamá. Ah, ¿este es el agujero? ¿No? Se ve hecho. Ay. Está medio incómodo esto. Tal vez ese tipo lo hizo. Ah. ¡Ay, sí es cierto! Es un agujero donde puedes ver en la habitación de al lado. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mamá. 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 No, no, no. No, no, no. ¡No! ¡No! ¡Dios! Este... ¡No! 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 ¡Mamá! 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 ¡Dios! ¡Me quiero ir! 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 ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¡Ay, no! Es que está bien incómodo esto para tocar esas extremidades. Oye, pero se ve que hace pilates. ¿Por qué se extienden y contraen? Mucho ejercicio. Significa esto... ¡Ay, ¿qué es eso? Se hizo algo en el suelo. Todas esas mujeres con diferentes figuras. Es la misma mujer. ¿A dónde va? Ah, ¿qué? ¡Ay, no! No, mamá. ¡Dios! ¡Está aquí! ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¡Auxilio! ¡No! ¡Presura allí para correr! ¡No me tenía que detener! Pensé que ya se había ido. ¡No! ¡Le hubiera cerrado la puerta! ¡Qué bobosa! A ver, le voy a cerrar la puerta. ¿Funcionó? ¡No! ¡No se cerró la... ¡Uy, funcionó! ¡Uy, no funcionó! ¡No funcionó! ¡Ay, yo que no sé correr! ¡No, no, no! ¡Cerrar, cerrar! ¡Estoy a salvo en mi casa! ¡Ay, ya, 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 ya! ¿Y qué? ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? No puede ser posible. No puede ser. Estoy aquí... Están dando escalofríos. Escapaste justo a tiempo. Como si no hubiera pasado nada. La mujer siguió viviendo en el vecindario y te moviste lo más rápido que pudiste y que yo me quedé... O sea, me quedé viviendo ahí todavía sabiendo lo que era ella. No, 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 no. ¡No puede ser, chicos! Ok, ya estuvo relax, ¿no? Sí, ya estuvo relax. Estuvo relax. Bueno, yo creo, ¿no? Espero que sí. Ay, pero bueno, chicos. Pues yo creo que esto ha sido todo por el videíto de hoy. Yo creo que va a salir algo cortito, pero espero que les haya gustado. Como les dije, pues este video... Bueno, este juego es nada más de una persona, entonces nada más pude jugar yo. Pero si quieren que siga probando estos juegos de una persona y de terrores para que me den miedito, díganmelo en los comentarios. En verdad espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que los quiero un montón de montones y nos veremos. Ahora sí, hasta la próxima. ¡Mua! ¡Bye!